Como María Magdalena, Pedro y Juan, también nosotros, hemos venido al sepulcro de Jesús para contemplar el misterio de su resurrección. Este año, gracias a una coincidencia en el calendario juliano y gregoriano, las iglesias de Oriente y Occidente celebran el mismo día la Pascua. En la Basílica del Santo Sepulcro, la resurrección del Señor se celebró simultáneamente y en diferentes ritos. En la Misa de Pascua, el administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén, Monseñor Pier Batista Pizzabala, preguntó a los presentes, ¿hasta qué punto es determinante para nuestra existencia la conciencia de Cristo resucitado y vivo? En realidad, no se explica. Este es un misterio que nuestra mente no puede comprender ni explicar. No es simplemente ver el sepulcro vacío, sino experimentarlo. El arzobispo mencionó las situaciones de muerte que nos rodean, citando a Siria, Irak y el Yemen, y el atentrado contra cristianos coptos, que tuvo lugar hace una semana en Egipto. Si creemos verdaderamente en la resurrección, afirmó, si confiamos todo esto a Dios, transformándolo en peticiones, oraciones y súplicas, todo se convertirá en un camino de vida. Al final de la misa, siguiendo la tradición y para indicar el anuncio de la resurrección al mundo entero, se leyeron los cuatro evangelios de la resurrección en torno al herículo del santo sepulcro. Y la Vigilia Pascual, a diferencia del resto del mundo, aquí se celebra ya el sábado por la mañana. Como afirmó Monseñor Pier Batista Pizzabala, no es posible celebrar la Pascua en el mundo si no se celebra en primer lugar en Jerusalén. El tiempo pasa, los siglos pasan, pero el sepulcro está todavía vacío, y la experiencia de fe, de estar aquí con todos los cristianos de diferentes partes del mundo, celebrando la Pascua, es tocar el misterio de Cristo, que venció a la muerte por cada uno de nosotros. Hoy hemos tenido la experiencia de María Magdalena, que llega y encuentra la tumba vacía, que para nosotros, los cristianos, tiene un fuerte significado. Es muy bello ver a todos que hablan una sola lengua. En nuestra Iglesia, a pesar de tantas lenguas diferentes, nuestra Iglesia está unida y siempre viva. La celebración está llena de simbologías. El cirio pascual y el fuego son signos de la presencia de Dios. El agua representa la purificación y el deseo del Señor de olvidar nuestros pecados y hacer de nosotros criaturas nuevas. Las campanas resuenan, se entona el Gloria, Jesús ha resucitado, el sepulcro está verdaderamente vacío. En esta celebración se leen nueve pasajes bíblicos, que nos sitúan ante toda la historia de la salvación. En esta historia, que comienza con la creación del mundo, como explica en su humilía Monseñor Pizzabala, encontramos las respuestas a nuestras preguntas más auténticas. Y la única respuesta es la de una vida nueva. La muerte en Cristo pierde todo su poder. Mi deseo para esta Pascua es que todos podamos dejarnos abrazar por el amor de Dios y ser testimonios allí donde nos encontremos, aunque hay sombras de muerte, hacer que la vida triunfe siempre.